Yo no seré el cantante más famoso, ya lo sé Pero por ti canto lo que sea, en donde sea No seré un compositor, mi amor Pero estos versos de mi corazón salieron No tengo fama entre los bailadores, ya lo sé Pero mi cuerpo se entiende siempre con el tuyo No seré un compositor, de aquellos grandes Pero sí seré tu orgullo Y en todo el tiempo que no puedo verte Nunca, nunca soy feliz corazón La mortal que se apodera de mí Yo no sé qué me pasa En cambio cuando estás aquí conmigo Por el mundo te quisiera llevar Construir un barco para los dos Navegar sin rumbo Seré famoso por quererte, por adorarte Mientras viva Yo me haré famoso por quererte y adorarte Que reina linda Y que lo sepa tú del pueblo vallenato Que lo que más quiero yo, en ti lo encuentro Y que lo sepa en las parragas de turbo Que entre nosotros a mundo abunda el huevo Y seré famosa por quererte, por adorarte Mientras viva Yo me haré famoso por quererte y adorarte Un aplauso para el mejor de los días Como lo dije, carjón Mi reina linda Te sabe la canción es mía más que yo Allá Lo que pasa, Peter, es que cuando yo viví en Bucaramanga Tú estabas número uno Número recontra uno Y yo era seguidor tú y soy seguidor todavía Por ejemplo, esa que dice Asume que no peleamos y lléguenme con un presidente Pero no te sientes No te da la talla Y mientras tanto yo me voy a ir Y aunque no lo creas Ninguna te igual Ay, pero tú, papá, quieres pelear Pelear y pelear Si vienes a decir que esto acabó Te va a venir pegando Tu excusa más Y en cambio yo Que siempre he estado ahí Ahí, ahí Que tengo que rogar y llorar con ti Cada vez que pudieras terminar Con el mínimo Y déjate de estar peleando conmigo Ay, con el mínimo Y no caben sus amores tan lindos Porque me llores a decirme Que la prima de una amiga te contó Que me dieron por ahí de enamorar Con el mínimo Y déjate de estar peleando conmigo Ay, coge el mínimo Comente y no acabe Estos amores ¡Dejate de estar peleando conmigo Pipe, espero que haya grabado ¡Sentimentaliza! 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 ¡Sentimentaliza!